Pymes, Perú Empresarial, he estado mirando aquí algunas cifras esta mañana al ver el intercambio comercial entre Perú y Nicaragua y no nos colocan ellos todavía en su mapa de exhibición. Sí, fíjate, en realidad la relación comercial entre Perú y Nicaragua es prácticamente inexistente, o sea, el Perú le vende 10 millones de dólares al año y Nicaragua nos vende 5 millones de dólares, o sea, 15 millones. Lamentablemente no tenemos un TLC, cuando yo llegué allá como embajador era un tema muerto, lo hemos retomado, hemos convencido al gobierno nicaragüense y al gobierno peruano que es una necesidad y Dios mediante, ojalá este año se concretara ya el TLC entre Nicaragua y Perú. Además de eso, impulsamos la creación de un fondo contra valor de canje de deuda por desarrollo peruano nicaragüense, que está muy avanzado y nosotros esperamos que también en el segundo semestre de este año se contribuya. Y eso es para promover inversiones y comercio entre Perú y Nicaragua con incentivos a las pequeñas y medianas empresas, participen con capital peruano nicaragüense. Acabamos el mes de diciembre de constituir, de crear la Cámara peruano nicaragüense, quien lo preside es un pequeño empresario peruano que vive en Nicaragua, se llama Mauro Calero, metido en tema de construcción y de minería. Y entonces yo creo que hay las condiciones como para que pudiéramos vernos más. O sea, el asunto es, y esto puede parecer duro, el Perú no existe para Nicaragua y Nicaragua no existe para el Perú. Ojalá que con todas estas iniciativas pues podamos cambiar. Bueno, iniciativas que usted desde que llegó a este país centroamericano empezó a buscar esta articulación y me comentaba que trajo incluso una delegación, una misión de empresarios nicaragüenses al Perú. Sí, mira, en el Perú poco hemos reconocido y poco reconocemos todavía que el grado de desarrollo que hoy tenemos en el país de 12 años de crecimiento económico continuo se lo debemos gracias a las pymes, ¿verdad? La gran inversión es sumamente importante, las grandes empresas son más que necesarias para el desarrollo, pero el Perú no tendría el desarrollo que tiene si es que no hubiéramos tenido el esfuerzo de las micro, de las pequeñas y de las medianas empresas. A ellos hay que agradecerlo lo que tenemos en los últimos 30 años, vamos a decir. Y como eso es un modelo importante, nosotros estamos dando el salto en la micro, en la pequeña y en la mediana. Yo siempre suelo decir, el Perú está dando el salto de lo artesanal a lo industrial, incluso en lo chiquito. Y cuando voy a Nicaragua, veo un país, me recuerda a lo que nosotros hemos sido 20 años atrás. ¿Cómo no traer a los micros, pequeños y medianos, a que se ahorren tiempo, esfuerzo, intercambiando experiencias con los empresarios peruanos? Entonces pudimos traer a muebleros que han conocido todo el tema de la experiencia de Villa El Salvador, es de la organización Yagut. Y yo sé que ahora están en coordinación para hacer una feria internacional de trabajos en madera en Nicaragua, conjuntamente con el Parque Industrial de Villa El Salvador. Interesante, un buen dato que usted nos está alcanzando como representante del gobierno peruano en este país. ¿Qué productos cree usted que deberíamos de afinar productos peruanos, digo, para identificar esos nichos de mercado que Nicaragua tiene? Yo creo que nosotros tenemos muchas oportunidades. Si yo pensara, por ejemplo, en el destino que pueden tener productos peruanos, yo pensaría no solamente en Nicaragua, pensaría en Centroamérica y su cercanía a Norteamérica. El tema de los textiles, yo siento que eso es un mercado grande, en donde empresarios peruanos puedan ir a invertir y a comerciar allá en Nicaragua. Yo sé que, por ejemplo, hay tres empresarios de Gamarra que ya están evaluando entrar a Nicaragua. Todo el tema de la agroindustria, la agroexportación también es una necesidad. Yo me sorprendí mucho en encontrar Centroamérica en general y Nicaragua en particular. Importan desde el Perú mucho envases en plástico, ¿verdad? Y ese es otro nicho en el mercado gigantesco. Entonces, si uno se voltea a Nicaragua, es un país de oportunidades. Y yo creo que los peruanos estamos en el momento en el cual podemos comenzar ya a explorar otros mercados. Yo siempre a los empresarios les digo lo siguiente, el empresario grande de Perú puede salir solo a buscar otros mercados. Pero el pequeño, el mediano, todavía necesita ayuda de las instituciones públicas. Desde la embajada, eso es lo que yo he procurado hacer y felizmente creo que nos ha ido más o menos. Bueno, ponemos a su disposición Pymes Perú Radio y Televisión, vía la cadena de Radio La Luz, Televisión La Luz. ¿Usted considera conveniente? Pues tres años al aire haciendo comunicaciones diferentes, la llamamos nosotros, comunicaciones propositivas. Justamente este es el tipo de información que nuestro público espera. Te agradezco por la entrevista. Te felicito y te hago un reconocimiento público por el enfoque del programa. Este país, nuestro Perú, necesita mucho enfoque propositivo, programas limpios, programas que nos reporten que los peruanos podemos ser exitosos, somos exitosos, tenemos experiencias positivas. Con tres años del programa Pymes Perú, hoy en el aire, pues te hago un reconocimiento público, les felicito. Y a través de Pymes Perú también a la cadena de Radio La Luz. Bien ha sido esta conversación, con muy buena información, amables televidentes, para los televidentes del Perú y del mundo, porque 106 países ya están conectados vía el canal por internet. Muchas gracias a las palabras del embajador Sindo Vega, embajador de Perú y de Nicaragua, por este reconocimiento y estas palabras de aliento a seguir haciendo comunicaciones diferentes, justamente comunicaciones que llevan información, orientación, desde todo punto de vista, en beneficio del bienestar de la persona, de la familia, de la sociedad, y de hecho animando a entrar al mundo de la competitividad. Y bien, el embajador ha señalado de un grupo de empresarios que visitaron de Nicaragua a ver justamente el tema de muebles en el Perú. Y ha señalado que hay información donde estarían agendando el desarrollo de una feria en Nicaragua con empresarios de la madera y el mueble peruanos. En este caso, ha referido al parque industrial de Villa El Salvador. Bien, dicho todo esto, creo que estamos en el momento propicio y oportuno donde los peruanos no podemos cruzarnos de brazos, tenemos que salir a identificar nuevas oportunidades de mercado, pero de la mano. De la mano, el sector organizado, el sector empresarial organizado, incluyendo las autoridades del Estado peruano, en este caso en el mundo internacional, nuestros embajadores en el exterior con los agregados comerciales, y de hecho, contando en esta parte, con la ayuda inmediata de un brazo de comunicaciones. Pymes Perú Radio y Televisión está a su disposición para seguir identificando lo que usted hace, lo que usted puede lograr avanzar y traspasar las fronteras de nuestro país. No nos queda más tiempo que agradecer a cada uno de ustedes, amables televidentes. Será hasta el día de mañana, en la que estaremos conversando con el presidente de AgroBanco. Discutiremos justamente sobre las políticas crediticias para el sector agro en nuestro país. Que Dios los bendiga. Inmediatamente nos trasladamos a la cabina de Radio La Luz 1080 AM. Chao. Pymes Perú Pymes Perú Pymes Perú Pymes Perú Pymes Perú